La muestra que se va a inaugurar el miércoles realmente es un lujo para la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que los vecinos de la provincia, todos puedan tener acceso, es parte, digamos, del proceso de democratización de la cultura, a la que siempre nos referimos. Y la verdad, esto es patrimonio de todos los bonaerenses. Sería muy interesante que esta muestra sea disfrutada por todos los habitantes. Por un lado, el valor patrimonial, que si bien es de todas las obras, lo vamos a centrar en algunas destacadas, como por ejemplo, el Quinquela, el Efectos de Sol, Quinquela Martín. También elegimos la otra línea importante en la historia del museo, que fue la realización de salones y que garantizó el ingreso de obra que testimoniaban la época en la cual se organizaban los mismos. Desde esa perspectiva, es que tomamos como referencia principal la obra de Antonio Berni, Retrato. Y el otro eje curatorial está vinculado a la incorporación de los nuevos lenguajes que época tras época se fueron dando a partir de la organización de los salones y las decisiones curatoriales para incorporar el material. En ese caso, tomamos como referencia la obra de Eisenberg en mujer y pueden encontrarse experiencias como instalaciones o referencias a obras cinéticas de los años 60, como la obra de Durante. Los artistas que vamos a encontrar son referentes de la plástica nacional. Primero y principal, Emilio Petoruti, que cumple la doble función acá, como uno de los principales artistas de la historia del arte argentino y además como un emblemático director que marcó de alguna manera un camino, no solo desde el punto de vista de la incorporación de patrimonio, sino de la gestión del museo. Emilio Petoruti es una de las figuras emblemáticas de la pintura, de la plástica argentina, pero además para nosotros es, digamos, un anclaje muy fuerte porque fue director del Museo Provincial de Bellas Artes durante 17 años. Durante la gestión de Emilio Petoruti, el museo adquirió, digamos, más de mil obras, que no es poco, se fue transformando en una de las colecciones más importantes del país y por otra parte él supo vincular el museo a la comunidad. Es importante que venga la gente, no solo de la ciudad de La Plata, sino si pudieran hacerse una escapada la gente de la provincia de Buenos Aires, porque el hecho de que es patrimonio de ellos, o sea, los cuadros son de la provincia de Buenos Aires. Y después porque es una buena oportunidad de tener una visión sintética y de una sola muestra de un perfil de la historia del arte argentino y también testimoniar la historia del arte de la provincia de Buenos Aires.